Corazón, toma uno. Corazón, infla el pecho, un pedazo de pulmón, y no estás muerto hoy, no te tocó morir. Corazón, late corazón, un poco errante, torpe y terca su obsesión, y es por culpa de un puñado de viejos sueños que no se dan por vencido, no. Corazón, y palpita así, tropezando, un gen idiota que sonríe sin razón, arrugado corazón, canta fónico como roto bandoneón, feliz de haber cantado toda su vida su canción. Corazón, late corazón, un poco errante, torpe y terca su obsesión, y es por culpa de un puñado de viejos sueños que no se dan por vencido, no. Y palpita así, tropezando, un gen idiota que sonríe sin razón, arrugado corazón, canta fónico como roto bandoneón, feliz de haber cantado toda su vida su canción. Corazón, late corazón, late corazón, late corazón, Corazón, late corazón, corazón, late corazón.